No queda más que confesar que soy culpable Por no entender que todo tiene su medida Te di mi amor y te deciste mi nobleza Con la consigna de arrancarme hasta la vida Quien nace noble o como quieras tú llamarle Difícilmente puede a medias dar su amor Y mucho menos al topar con tu hermosura Cualquier humano se enloquece como yo ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si ya te di mi amor profundo Y sin razón me hieres más Dejándome solo en el mundo ¿Y qué puedo hacer? Quien nace noble o como quieras tú llamarle Difícilmente puede a medias dar su amor Y mucho menos al topar con tu hermosura Cualquier humano se enloquece como yo ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si ya te di mi amor profundo Y sin razón me hieres más Dejándome solo en el mundo ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si ya te di mi amor profundo Y sin razón me hieres más Dejándome solo en el mundo